¿Qué opinan del beso negro? Hey, ¿qué tal? Soy el Toto, este video es para bufones.net Como ya es costumbre, nos venimos a la calle Sexta Y le preguntamos tres preguntas random a las personas Y esto fue lo que nos contestaron Pero que nada, ¿cuál es tu nombre, men? Alejandro, wey María Fernanda Marcos Stephanie Alan Mariana Andrés Ramírez Emily Mario Germán Alfred Ali Prima pregunta, wey Si pudieras agrandar una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería y por qué? Pues yo creo ¿Qué serían las manos, wey? Valplacer Mis caderas ¿Por qué? El mis pompis se me hacen unos ojitos El pito, wey Para que quede con esto a la verga, no? Ah, estoy bien así Mi estatura, hace unos 15 centímetros más Si pudieras agrandar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál sería y por qué? Ay, me enfrente Sinceramente las dudas ¿Por qué? ¿Por qué? Para estar mejor Para salgados, ¿qué era que me digan las viejas, yo creo? Pues yo creo que los labios, o sea, Angelina y Yoli y todo el pedo Mi cabello hace frío y creo que un cabello porminente me haría bien ahorita Muy obvio, papá Las piernas ¿Por qué? Porque estás bien granado y no me puse a entrevistar, wey Ah, no sé, mis piernas para ser más altas, no sé Creo que mis ojos para ver más Este video es patrocinado por Tijuana Rules La segunda pregunta, ¿qué opinas del beso negro, wey? Ah, pues está raro ese No, no, nunca lo he practicado, wey O a lo mejor loco Asqueroso No, está muy cabrón No me lo sé, pero me han contado, wey No sé cuál es el beso negro Ah, cabrón No, no, no se hace Fíjate que yo no sabía qué significaba Hasta hace poquito, me sabía qué significaba Cada quien Nada, pura madre eso, madre, ¿no? Dan tijerico, no mames, ¿no? Caicida o quién sabe qué madre en la boca Sin comentarios Yo creo que cada persona le agrada lo que sea Y si te agrada, no tengas pena Exígelo y si te lo dan, no hay problema, disfrútalo Es una propuesta muy indecorosa, pero si aceptan, vale, ¿no? A veces, ¿muy funcional? ¿Por qué no? A mí no me gusta Está bien ¿No has hecho? No, tampoco No, no sé, creo que no, yo creo que no Tercer pregunta, wey Este, ¿cómo es una línea vertical? Así Sí Ay, así, ¿no? Acostada Sí, ¿no? Sí, jajaja De aquí para allá, la verga Pues una línea 90 grados ¿Hacia arriba? Toma Así Vertical ¿Así o así? Bueno, la horizontal así es como que así, wey Lo que mide mi verga Bueno, la línea hacia arriba, vertical Suscríbanse a Bufones.net Suscríbanse al Canal Bufones.net Suscríbanse al Canal Bufones.net Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, y si quieres mandar tus preguntas, también tenemos a... Pues Simón, a la verga, Tijuana es 110, Tijuana es Tijuana, a la verga, todo lo que sea. ¿Parada? Si te gustó el video, compártelo en Facebook y te mandaremos saludos como a... Gustavo, Alberto, Cedric, Glenn, Miguel, Monse, Jessica, Josué y Ara. Así que ya sabes, dale a compartir en nuestro Facebook y te mandaremos saludos en el próximo video.